Ya sabes que estoy un poco, no te digo cansado, pero estoy un poco saturetti de mirar, de escuchar críticas acervas, Wikipedia me acerva después, esas críticas estúpidas, porque son estúpidas, están esperando que el otro tropiece para hacer una crítica destructiva totalmente, que no sirve para nada. En el medio del camino había una piedra. Exactamente, y entonces... Había una piedra en el medio del camino. Sí, claro, bueno, y entonces, ¿qué la piedra? Porque ya está la piedra, bigote, acosta, Raúl, estimado Raúl. Sí, ¿qué dice Don Enrique? Raúl le habla de Raúl Emilio. Bueno, Raúl Emilio, nada, quería preguntarte si vos pensás que hay alguna solución, si hay alguien a la vista o algo a la vista que no sea la cosa destructiva y permanente porque a nadie se le cae una puta idea, bigote, de cómo solucionar esto. Pero bueno, ¿qué es esto? Bueno, no, esto, esto, esta dependencia total que tenemos, esta falta de soberanía, esta cosa de no poder controlar ni siquiera el cereal que sale de este país, acosta, ¿qué me está diciendo? No podemos controlar. Ahí está, vos estás en Rosario, está cerca de esos 12 puertos donde no sabemos qué carajo entran y qué carajo sale. Pero vos sabés que si querés agregarle confusión al ambiente, hay una aduana seca en Tucumán. ¿Cómo? Claro. ¿Qué es una aduana seca? Sí, y otra semiseca en las parejas. ¿Y quién las maneja? ¿Quién las maneja? La aduana seca de Tucumán. Sí. Container o camión o vagón, pero más vagón porque siguen viniendo. De Bolivia que viene hacia acá y de cualquier otro lugar donde es de un riel, tiene una aduana seca en Tucumán en donde se lian el vagón y puede traer desde las minas al aire libre en Catamerca, puede traer desde el barro con el que en otro lugar del mundo hacen cerámico, hasta el propio mineral que esas minas autorizadas por algún gobierno pueden sacar. Sí. Está sellado en Tucumán, viene por las vías y sale por alguno de los cinco grandes puertos en la región Rosario sin que nadie lo revise porque ya tiene el sellado. No, claro, claro. Bueno, 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 bueno. Bueno, pero es que vos estás queriendo, entonces yo por ahí me aparece eso. Pero tenía otro tema yo. A ver. ¿Por qué yo de que vos tengas una productora y me preguntes de qué tema vamos a hablar? Yo me voy a dejar sentada mi queja y mi abiascórpula. Acá, mirá, mirá lo que dice acá. Esperá. Dice, ¿será un milagro el día que quiera decirnos de qué hablará? ¡Ay, me muero! Pero lo puse, lo puse que quería hablar del desnudo. Ah, del desnudo. Sí. A ver, y arrancá, qué sé yo. Yo tenía esta duda cruel que me aqueja. O sea, te iba a preguntar si vos crees que es el peronismo el que nos va a salvar. Bueno, el peronismo es el que es donde estamos incursos. Estaba discutiendo eso la semana pasada. Uy, Dios. Al pelete, yo estaba conversando con otro personaje. Dos cuestiones. Vamos a arrancar desde el desnudo. Dale. La peste del siglo XXI. Sí, señor. Nos metió en el siglo XXI. Muy bien. Nosotros veníamos, pero no teníamos el siglo XXI. Sí. La peste quitó las sábanas y nos dejó desnudos y en el siglo XXI. A ver. Al estar desnudos en el siglo XXI sucedieron un par de cosas. La primera, no estábamos preparados para cualquiera de las cosas que nos estaban pasando. Sí, eso es cierto. Una vez ya la peste. Sí. Segundo, no estábamos preparados para que todo se supiese, porque la otra cuestión es que la virtualidad puso en el desnudo en el que estamos, nuestras bolainas al aire en cualquier lugar. Ajá, muy bien. Y las bolainas de los demás en nuestra, en nuestro faón. Te sigo, te sigo. Por tanto, esa desnudez nos dejó claramente expuesto el tamaño de nuestros cremásteres. Y por tanto, ¿hasta dónde somos capaces de crear o recrear de verdad una sociedad? A la mierda. Y entonces, los grupos, las tribus, para decirlo con la palabra exacta, las tribus se fueron conformando de manera diferente después del desnudo y de que en cada uno de los llamados interneces de las redes, y los tiki-taki, y los plainestream, y lo que se te ocurra, cada quien se encontrara con cada cual, por un lado. Pero las economías también quedaron denunciadas, por otro lado. Y los desastres ecológicos también denunciados, por otro lado. Y aquellos que eran más dictadores, pero no se conocían tanto, también. De modo que ahora debemos asumir que conocemos lo que nos pasa, porque estamos desnudos, y que algunos quieren solucionarlos y otros no, porque estamos desnudos y les conviene. Asumir esto, estimado Enrique Raúl, cuesta un Perú. Sí. ¿Por qué? Y porque ya no es lo mismo, ni la literatura, ni el cuentito, ni otra palabra maldita, ni el relato. Ajá. Y ahí voy a lo que me preguntaste. Sí. Cuatro de junio de 1943, aún mal que les pese, hacen una revoluta contra la revoluta, aparece el GO, un grupo de oficiales unidos. Sí, señor. Y aparece Perón. Sí. Diecisiete de octubre del 45, aparece Perón. Sí. Febrero del 46, la cagamos el presidente Perón. Sí, señor. De ahí en adelante, todo lo que se haga en Argentina, tiene, porque él mismo es un relato, tiene un relato, lo que pasa es que el relato no es mala palabra. Ajá. Todas las civilizaciones tienen un relato. Sí, señor, claro. ¿Te guste o no? ¿Te guste? Sí, sí, ok. Los otros días escribí y algunos se enojaron y les dije, bueno, pero es que hay que rectificar desde allí. El primer relato de la Argentina lo hace Mitre. Sí, señor. Y no es que te guste o no te guste, es el primero que lo hace y cómo lo hace, lo hace y cómo se le canta. Sí. El peronismo arma un relato de Argentina y lo hace como puede y cómo se le canta. Muy bien. ¿Cuál es el chiste? Sí. Sí. Que desde el peronismo para acá nadie hizo otro relato. Ah. Entonces, te acomodás al relato peronista, negás el relato peronista, deformás el relato peronista, pero no fabricaste un relato en contra. Lo único que por ahí estuvo dando vuelta fue una vez un correntino llamado Frondizi que decía, vamos a desarrollarnos. Y el desarrollo y otra cosa. Sí. Y después una frase que le metió David Rato a Alfonsín, con la democracia se cura, se come. Sí, señor. Que es un eslogan, pero relato. No hay. No hay. El último relato argentino es el relato peronista. La clase trabajadora que sube, la mujer que se reivindica, los jóvenes que allí están, los únicos privilegiados son los niños, a la vejez hay que cuidarla. Todo un armado. No sé, no sé si está resuelto o no resuelto. Sí sé qué está planteado. Está bien, pero vos decís que hay un relato, al menos uno, que es ese. Ahora, ese relato con el consiguiente gobierno que tiene y sostiene ese relato, tampoco logra solucionar el tema de la aduana seca de Tucumán. Bueno, es que el relato es un hecho para entenderse parado en el pasado, en lo que nos toca, y ver hacia adelante. No, 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 digo que no es una solución en sí mismo el relato. No, no, había una vez un príncipe. Ah, claro. No, pero sobre esto, otra cuestión. Sí. Paráense en esto que es el desnudo pospreste. Sí. Hay algo que es inevitable. Yo no, vamos a lo más exacto, yo no la quiero, Cristina. Ajá. Ahora, decime quién tiene el 25% del núcleo duro de los votos de la República Argentina. No, 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 de eso yo no hay duda. Entonces, volvamos a Drummond de Andrade. Sí. Había una piedra en el medio del camino. En el medio del camino había una piedra y se fue. Sí, sí. Bueno, ¿qué va a hacer si la piedra está? Sí. ¿Va a decir que no está? No. Negociemos y no, lo decía Fontana Rosa, viene el malón. Bueno. Entonces, plantearse sobre la realidad, es decir, ¿qué hacemos con la aduana seca? ¿Qué hacemos con la soja que se va a Paraguay? Porque en Paraguay está más cara. Sí, los puertos. Si se ve la más barata no la llevan a Paraguay, porque esto es economía pura. Sí, ¿qué hacemos los puertos con el canal Magdalena y con Joey Lewis que no te deja entrar al lago escondido? Pero es que está todo mezclado, porque yo quisiera decirte que para Don Rosario yo te puedo decir que hay una sola empresa que draga y si no están los 32 pies no entran los buques. Clarito. Entonces, esa empresa que puede llamarse Pessoa & Company, con serie de Nasta, no le dar pasta. No, no draga más. No draga más. Sí. Y ¿sabes quiénes pueden putear? Y putean, de hecho, porque la draga tiene tareas colaterales. Sí. Hay 15.000 embarcaciones en Rosario. Ajá. En diversas camas, le llaman así. Sí, sí. La descuelgan de la cama, la ponen en el río. Si no está dragada, la salidita hasta el Paraná. No sale nadie. Entonces dice, habría que pedir una changa a la draga. Ah. Y la changa a la draga parece la de Rodrega, falda larga, todo con A. La changa a la draga, falta la plata. Garpa. Garpa. Sí. Bueno, bueno. Bueno, entonces hay un solo relato. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y hay una sola posibilidad de que este país pueda funcionar más o menos con ese relato, que es que el próximo presidente es Cristina. No, lo que tiene que pasar es, bueno, asumamos. A ver. Con este relato nos pasó esto. Sí, claro. Que habría que acomodar. Sí. Porque hay cosas que se olvidan y hay cosas que se resumen mal. Sí. Hubo un tipo llamado Santiago Carrillo que dijo, puede ser la salud pública, es necesaria la salud pública, es necesario los hospitales territoriales, son necesarios los hospitales especializados, es necesario que el pueblo esté con salud. ¿Qué es Juan Jacobo Rousseau? Rousseau. Muy bien. No han dado vueltas, no han mejorado eso, sigue siendo así. Sí. Era otro que decía, con la instrucción, eran los primeros ministros, con la instrucción se llega a un grado de conocimiento superior y te engañan menos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos de nuevo. Sí. ¿Qué hacemos con la salud? ¿Qué hacemos con la instrucción? Porque la instrucción no es que un maestro te enseñe solamente. Tampoco es que un maestro haga huelga solamente. Sí, señor. Si no, planifiquemos para lo que viene, esta sábana que se cayó, Quique, demostró que los alumnos tenían mejor conocimiento de las formas de comunicación del siglo XXI que los maestros. Y el asunto estará entonces en no volver a subir la misma sábana, sino dejarla donde está e inventar una nueva. Por ahí, cantaba Garay. Ah. Bueno, que es lo que estoy diciendo, volvemos al origen. Sí. La sábana nos puso desnudo en el siglo XXI. Sí, señor. Hermano, este es el siglo XXI. Sí. No mejoras con las cuestiones del siglo XX. Acá no es choripán, resolvamos otra cosa. Claro, claro. Bueno. Claro. Entre esas otras cosas, vamos a ver. Pero es que hay cosas elementales, Quique. Yo no es que no entienda a los antivacunas. Yo me crié poniéndome la antivariólica, la antizarampionosa, la DPT, listeria, pertussis, tifoidea. Todas, todas. Y había que ir a la escuela con la cartulina, con la vacuna corta. Sin duda, sin duda, sí. ¿Y de dónde sacaste que la vacuna te caga en la vida de la sociedad? Ajá. Vamos de nuevo. Los virus existen. Sí. Todos los años, el bigote, se pone la vacuna contra la gripe con una nueva cepa de virus. Sí, señor. Y yo nunca me fijé si la vacuna decía Fischer o Pessoa Investiment. Sí, Investiment. Nada, me la ponía. Sí, sí. Bueno, entonces, hay una globalización que la vacuna, que perdón, que la peste se acoca, así que discutamos hasta el origen de la vacuna. ¿La vacuna va contra los virus o va contra tu bolsillo? ¿Cómo carajo es esto? ¿Y qué es lo que provoca que estemos discutiendo todo el tiempo de cualquier cosa? Lo provoca... ¿La ignorancia? Lo provoca un poco el desenfoque. Y otro poco, asumamos, los medios de comunicación son actores políticos. Sí, señor. Yo estaba escribiendo, mirá, vamos a demorar esta charla. Estaba escribiendo y ponía el viejo Tano Camarra, que venía y vendía unos libritos baratos y te los cobraba en cuota. Sí, señor. Pero ahí en el portafolio, con esos viejos plásticos, la crítica del Observatorio Romano sobre Fellini y la crítica de L'Humanité, el diario francés, sobre Fellini. Ajá, ajá. Y el Observatorio Romano decía que era pecado ver a Fellini. Claro, claro. Porque era el diario del Vaticano y a nadie asombraba que el diario del Vaticano puteara contra Fellini. Claro. Y el diario L'Humanité, que era el diario del Partido Comunista Francés, decía grande Fellini es lo mejor que hay. Y a nadie asombraba que el PC bancara a Fellini, no porque Fellini fuera del PC, sino porque el PC lo bancaba y listo. Sí. Bueno, todos los diarios, todos nosotros, peso al bigote, tienen un formato que es el que obliga a que hablemos de determinada manera, que aspiremos a ese de determinada manera, que pensemos de la realidad con determinada formación. Pero ahí discúlpame, porque aparece eso que acabas de decir, ¿no? Que pensemos la realidad. ¿Estaremos realmente pensando en una realidad? No, no que sea una sola, pero al menos la que nuestra imaginería pare, ¿no? Esa realidad. ¿Estamos pensando en eso o no pensamos más? Bueno, en general, el problema es que esta peste nos sacó la sábana y nos hizo ver que estábamos pensando brudeces y que lo que hay que pensar es una sociedad única donde los problemas son realmente generales. ¿Cuánto tiempo más vamos a tardar hasta llegar al salario universal? ¿Cuánto tiempo más? Y si llegas al salario universal, también estás llegando a la salud universal. Sí. ¿Cuánto tiempo más? Bueno, pero de eso no tenemos dudas. Votando a un Macri de nuevo, eso se aleja totalmente. Pero es que puesto en ese paquete, bueno, creo que lo de Macri fue un yerro que su padre no se lo perdonó nunca, con eso ya tenía un dato. No, la sociedad argentina está metida en un paquete que es la sociedad latinoamericana que está metida en un paquete que es los grandes grupos, por no decir los imperios, nos tienen como una de sus partes, no como un liberto. Eso es, muy bien. Para nosotros nos llegó la asamblea del año 13. No tenemos la libertad de bien entre nosotros. No, no, claro. Todos los que parimos siguen siendo esclavos. Exactamente. Entonces, bueno, resolvamos esa cuestión. Sí, la puta madre. El resolver esa cuestión lleva tiempo. El primer tiempo, si estudias, son menos esclavos. Sí. Bueno, resolvamos. Sí, pero no es una cuestión de tiempo, porque en algún momento tenés que arrancar. Y la sensación que tengo es que ni siquiera hemos arrancado. No, estamos en reversa. Bueno, entonces, ¿de qué esperanza me hablás? De que si te sacaron la sábana, Pessoa, y estás desnudo, date cuenta cuál es tu físico. No le pidas a tu físico que salga al hielo polar ni al boludo caribe desnudo, sino ponete algo, hermano. Bueno, dale un beso a la carmencha. Otro sí digo. A ver, sí. Chau, mi vida. Chau, loquito, chau. Chau. Bueno, a ver, sí, qué lindo. Lo escuchaste al bigote a costa. ¿Dónde lo vas a escuchar? Y lo vas a escuchar acá en el desconcierto.